Ay Dios, vamos a ver que toque grabar hoy Hoy, 4 leajes Aquí está, mapa para grabar hoy A ver Wonderland, este es mi peor mapa Menor, no jodas chicos La vaselina El papel toalé Que sea lo que Dios quiera, Dios mío Buenas a todos, aquí Razer en un nuevo gameplay de F4League En el día de hoy nos encontramos en la movilidad Touchdown Como siempre, y en el mapa Wonderland Como ya vieron en el inicio del video Tengo aquí una pequeña vaselina, por si acaso Por si no me meten tan dura en este mapa Porque soy muy, pero muy malo Este viene siendo uno de mis peores mapas Este con Ice Squares, por eso es que viene siendo Los últimos mapas que voy a grabar Así que bueno, ay, mi penita Pero bueno, pero que más Es lo que me hay, es lo que me queda Y quiero decir unas cuantas cositas después cuando estemos listando la partida Y en medio de la partida voy a decir unas cuantas cositas a ustedes Para ver si les gusta o cosas así Pero bueno, voy a hacer el saludo Como ya están viendo aquí Es un bolacito Ok, un saludo a Y a Ryutais S Y Skance Son las personas Son, fueron esas tres personas que compartieron mi publicación en Facebook En el cual la compartieron y pusieron su nombre Así que muchísimas gracias a esas tres personas que la compartieron Ya que eso me ayuda bastante Y me motiva a seguir Ay, ustedes saben Pero bueno, voy a hacer un pequeño corte aquí Para que comencemos con la partida Y vamos ¡Chufle! Tiene tiempo que no lo hacía ¡Comenzamos! Vamos chicos, empezamos la partida Vamos a ver que tal sale Y se chufle Como ya vieron, vale No llego Yo creo que no llego Vale, no llego Jamás y nunca De paso que ya no tengo el máster Esta va a ser mi primera partida Y juego sin máster Y de paso en este mapa O sea, what the fuck Le damos, bien Pasamos para allá Uy, uy No, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, no Mátalo Bueno, bueno, bueno Esto es lo que hay Se me cae el celular Y se le va uno, vale Alguien se le da Se le sale Bien, se le lleva a Esmerz por lo menos Uyuyuy Vamos Bien, bien, bien Aguantamos aquí Aguantamos Vamos para atrás Yo tengo que preparar la vaselina aquí Por si me dan un anal Por si saben Uy Huele feo Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no No, no No, no No, Dios mío Ya vamos 2 a 0 Ya vamos 2 a 0 Ay, Dios mío Esta partida va a ser horrible Pero bueno Vamos a ver Ok Vamos a ver Vamos a ver si la puedo tomar Aquí no la puedo tomar O sea, porque no tengo Uy No, mala, mala, mala Vamos a ver si se la lleva a Esmerz No, nadie se la lleva Vamos a ponerlo a las pilas Y vamos a dejar de bobear Más bien Bien, bien, bien Vamos por aquí Uy, uy Uy Como es la madre Que me tengo el celular de mierda Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo no sé que me está pasando en esta partida Pero bueno, vamos Llegamos Bien, le damos crítica Le me matan a mí Bien, 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 bien Creo que la vaselina No me va a hacer bien esta vez Ay, Dios mío Llegamos a las pilas Sé que vienen muchos cortes Disculpenme, pero Ay, es lo que hay Es lo que hay Sinceramente Ok, ¿dónde está la Val? Vamos Llegamos con Stump Bien Ya lleva Gigabyte Ya lleva la Gigabyte Tú puedes, menor Vamos Uy Por aquí Ay, Dios mío Lo pelee Lo pelee, lo pelee Lo van a matar Muere de un hit Muere, muere Muere, te pego Ay, Dios mío Vale Bien, bien, bien Le agarro, no lo agarro Rompemos el puente Bien, lo matamos Matamos a As Bien Vamos para atrás Cuantamos aquí Con cuidadito Y vamos por aquí Por aquí ¿Quién viene? No viene nadie Ponte, dale, dale, dale Vamos Ay, lo pelee Mala mía Ok Mala mía Acae Vale Vamos Uy Le damos Bien Bien Lo mandamos con Critical Ah Uy, Uy, Uy Dios mío ¿Qué me pasa? Ok Shanna, dale Shanna No, esto es TD Esto es TD Esto es TD Uy No, TD, TD, TD Vale Oh, mira, mira Ah, casi se lo hace Casi, casi, casi se lo hace Ay, yo creo que la Bacenina Sí está sirviendo en este momento Ok, no Vamos a ver Por si acaso También Ok, vamos Yo voy a que ven cara de loco Y te que tienen estas vainas aquí Vale Llegamos Vale, lo mandamos a volar los dos Por si acaso Aguantamos aquí Bien, bien, bien Bajó Matamos a este No, no, no Vamos Bien A este Vamos para allá Buah, buah Matamos a este Bien, lo matan a él Me la llevo Vámonos Me la llevo, me la llevo Vamos por aquí Vámonos Vámonos, vámonos Bien, bien, bien Lo esquivamos Vamos para atrás con cuidadito Bien Uy Ay Casi Ah Mala mía Te cague Dios mío Gracias que esta vaina No sé Tengo una Está pero aquí Todo loco Bien, llegale Esmer, llegale Buena Buenísima Bueno, te la comiste Vamos 3 a 0 Ok Llévate a Esmer Reseteas 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 Vale, vale Te quemo Te quemo Te quemo Como digas Como digas Vamos No, bueno Mala mía La cagué La cagué ahí Mala Uy Vamos Me la llevo Bien Vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos Vamos y Toast down Uff Casi, 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 casi Comenzamos bastante mal Diría yo Muy mal Bastante Vale No importa Sé que se puede Sé que se puede Vamos Vamos Bien, 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 bien Ya Llego No llego Sí, sí, llegué Sí, llegué Bien, bien, bien Vamos por aquí Bien Uy 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 Para atrás Para atrás Para adelante Bien Vámonos Vamos Para atrás Bien Uy Casi lo salto Ay Es medio atravesado Oye cuando se ponen Hacia delante mío Bien, bien, bien Rompen el puente Rompen el puente Bueno, por lo menos No se fue por el puente Se fue por el área larga Bueno, salgo Bien, lleguen, lleguen, lleguen Pueden llegar, ¿no? Creo que pueden llegar, ¿no? Sí, 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 no Uy, uy Uy No No Vamos Mala, mala, mala Nos vemos aquí Vamos 4 a 1 Y hacemos un pequeño corte Para que no me jodan más Vamos Bien, chicos, empezamos Vamos a ver El segundo tiempo Dios mío Esmercy creo que se puso Yese Vamos Uy, me la llevo Sí, bien, bien, bien Me la llevo Vámonos por aquí Uy Ah, mala, mala Ya se la esperaba Ya se la esperaba Ok, ok, ok Vámonos por aquí Vámonos Bien Cayó este Le damos a este V Vámonos Para atrás Le damos Bien Matamos Vamos para atrás de nuevo Ese tiene esto Vamos para atrás Bien Mataramos a todos, ¿no? Uy, una mata Ay, ay, ay Ay, 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 ay Uy, para atrás Vale, no sé dónde está Quítate, Shanna Quítate Ah Buenísimo, Menor Ja, ja Buena, 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 buena Por lo menos, por lo menos Aunque no No le veo tanto Yese a Esmer Porque no tiene daga Pero bueno Creo que no tiene daga Creo, no sé Ok Vamos a ponernos las pilas Vamos a ponernos las pilas Ok Vamos a ver primero Como tiene que ser Bien, lo mandamos a volar Vamos para atrás Vamos, cuidadito Estrella de Esmer Llévate la menor Por otro lado Matamos a este Bien Uy, ay, mi Revengue No lo puse Yo sabía que no iba a dar por detrás Bien, dale, dale No, espera, pues Dejado el puesto Revengue ¿Quién lo está apoyando? Shanna lo apoya Esmer, dale, Esmer Uy, uy, uy Casi, casi, casi Creo que lo van a matar Porque tiene muy poquita vida Y Mete touchdown Uf, uf Podemos remontar Tú no me vas a servir Vamos a ver Ok Hoy estoy más loco de lo normal No sé, yo creo que le tomé mucho café O no sé Dios Vamos Ok, 43 MS Vamos, viemos bien a Esmer Así que tenemos que agarrarla Vamos La llevo Vamos Bien Vamos por aquí Uy, para atrás Para adelante Vale Vámonos Ponte, ponte, ponte Me voy, voy, voy Ah, no hay nadie, no hay nadie Menor, no hay nadie Ay, Dios mío Vamos caminando Quítate Bien Uy, casi Este me iba a dar durísimo yo Pero bueno, bueno, bueno Por lo menos Bien, vamos por aquí Uy, no sé Estoy comentando Más raro de lo normal, creo Creo que sí Creo que sí Estoy comentando más raro De lo normal Así que no sé Vale, vamos Llegamos Bien Bien Uf, uf 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 Crieron que me iba a ir por ahí No me fui Vale, vamos por acá de nuevo Nah, wey Me tumban Y me tumban Vale Nah O sea, ya es Merce No, lo mataron Lo mataron, creo No, no, lo mataron ¿Qué lecho este? Vamos, chola Toma Ok, ok Shanna, llévatela, ¿no? ¿Sí, no? No, sí, sí Ya veo Vale 22, 22, 21 Buen escort Buen escort Buen, buen Shanna, dale Shanna No, 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 no No, vamos para atrás Vamos para atrás Gigabyte está ahí Aquí viene Macer Le da buen breaker Rompemos Bien, bien, bien Está en uno Creo que está en uno Uy Vale Bien por aquí Ah, se fue por ahí Se fue por ahí Yo creo que está en uno Creo Estoy muy seguro Que está en uno Llegamos desprevenidos Bien Iba a hacer reset Pero me la llevo yo Bien, bien Me la llevo por aquí Vámonos Vale Vamos por acá Vamos por acá Con cuidadito Porque me pueden llegar Así que saltamos aquí Uy Se me quedó pego el mouse Vamos por acá Vamos para atrás Bien, por aquí Vale Por aquí Por si acaso Bien, bien, bien Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos a calmarlo un poco Porque por ahí no puedo pasar Bien Uy Cuadramos El revengue Reset Uh Casi no hago el reset ¿Qué mejor fue ese? Yo dije No, no fue reset Pero sí fue Sí fue Vamos Mers Bien, bien, bien Dale para atrás Uy, no Te mandaron a volar Buena 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 Uy, uy, uy Dale, 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 dale Dale, dale Uy Vamos Bien Bien, 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 bien Rompemos Rompen Lo matan a Shanna Vamos por aquí Que vienen por aquí seguro Bien Uy Uy Le damos Bien, lo mandamos a volar Cada en uno Cada en uno Vale Uy, no ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dale, llévatela tú Yo no tengo Ay, pero ¿por qué por ahí? Te hubieras ido por el otro lado Ya que tenías HP Yo no tenía ni HP Ni HP Vamos Uy Casi Casi me da Bien, bien Dale Capón Me la llevo Nah, bueno Imposible Era imposible La me arrasala ahí Vale, vale Dale Mers Llega, llega Uy, lo pelaste Kientai, Gigabyte Están todos Bien, buenísima Mers Mers No me va a ver más nadie Vale Ok, estamos ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cinco contra cinco? Bien Uy, le di Uy Le di a que no era Aquí, aquí, aquí Aquí Buena Uf, uf Llévate la Capón Llévate la Capón La Capón Eso me suena a un youtuber Creo Bueno Bien No Lo van a matar Lo mataron Bien, me la llevo Por aquí Nah, guay Que me dan el stun justo ahí Chacho, mijito Menor Estás loco Aquí debe venir uno Uy Bien Andamos a volar Para atrás Uy 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 Le di a la rebring ¿Qué pasó con el rebring? Menor Dios mío Dale Shanna Tú puedes Shanna Mételo 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 Ay, casi no lo hace Casi Por así Por así No lo hace Uy, Dios mío Ya Buena Ok Estamos remontando Y vamos 4 a 1 4 a 0 Creo 4 a 0 Creo que íbamos Bien, bien, bien Vamos Vamos que si podemos Bien, por aquí No llego, no llego Así que mandamos a volar Ah Vergación Mira Ay, casi se lo hace Aquí viene uno por detrás No viene nadie Bien Uy, uy Por aquí ¿Dónde vas? Andamos a volar a este A Macer Bien A estos tres Uy Para atrás Vale, aquí Escuadralo bien Le damos A los dos Bien Uy No ¿Por qué se le manaba a mi abuela? Siempre a mí Ok, no importa Esmerta en uno Le dan un hit Lo matan No, no está en uno Ahí está, sí lo matan Dale, dale Shanna Tú puedes otra vez Dale, dale, dale Tú puedes, Menora Menora Dios mío Yo sé que se corta Estas palabras locas Y Epa ¿Quién es Maselina? Por si acaso Si la remontada Le va a doler O no sé No sé, no sé Ok Vamos Uy 86 2 Bien, bien, bien Llego Vamos Vámonos Bien No sé cómo hice ese salto Primera que me sale Vamos por aquí Uy Nah No No hit Ah, verga Ah, no, sí Tienen Casi piti Casi, casi 88 77 Bien, bien, bien 2 y 2 y 2 2 TDs cada uno Vamos a ver si el de abajo Hace gigabyte O capón hace Hace un TD Un touchdown Desetea Desetea Bien La llevo Vale Por aquí Uy No se lo esperaron Lo vi en 3D a los 2 Uy 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 Uf Casi Vamos para atrás Para atrás Para aquí Uf Touchdown Buenísima Uf Si no lo mandaba a volar a los de atrás Me iban a hacer puré de papá Pero bueno Que así va a ser Vamos a ver Un TD nada más Un touchdown Oye Un touchdown nada más Bien Vamos Y Rompemos Bien Ok Vamos Y Me la llevo bien Por aquí Vámonos Bien Para acá Por si acaso V Nah Me dan Me dan Me dan Ayúdame Bien Por aquí Vamos por aquí Vámonos Vale Vámonos Vamos por aquí Y Touchdown Uf Que vacilada Y gigabyte Buenísima Bueno Ay Lo que les quería mencionar Cierto Si quieren proponerme retos Cualquier tipo de cosas Por ejemplo No se Cada vez que te maten Te pongas Te echan limón en el ojo No 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 Tampoco así Pues tabaca Tampoco vainas locas Si no Cualquier tipo de cosas Me lo pueden mencionar en los comentarios Alguna cosa que a ustedes les guste Que yo haría algún tipo de reto Algún tipo que No se Cualquier tipo de cosas Que a ustedes les guste Que yo haga Cuando esté jugando Sea este juego Sea otro Y bueno Y eso es lo que quería decir Básicamente Y bueno Hasta aquí dejo el video de hoy Si quieres dale like Compártelo Y suscríbete Y nos vemos en un siguiente gameplay Chao Chao